Y esto va por haber escuchado a tu pueblo cuando estaba pasando lo que estaba pasando. Hoy quiero darte las gracias por escuchar a tu pueblo. Por escuchar a tu pueblo, hoy quiero darte las gracias por escuchar a tu pueblo. Hoy quiero darte las gracias por escuchar a tu pueblo. Por escuchar a tu pueblo, por atender sus plegarias y ser su paz y consuelo. Hoy quiero darte las gracias por atender a tu pueblo. Me niego a hablarte señora y como reina del mar y estrellita de los mares. Te quiero hablar de Carmela como un hijo habla una madre. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hino! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Poblado! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de los Maguileros! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Mastagón! ¡Viva! 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 ¡Viva la Patrona de los Maguileros!